Hizo trampa, hizo trampa Otra vez, porque suena un trampa ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, pues qué pasó ahí! ¡Den otra, otra! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Una otra 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 también para él! ¡Para él! ¡Yo quiero darle! ¡A ver, sale aquí en un buen lugar! ¡Yo les doy otro auto-previo! ¡Tú dales a aquel que quieras! ¡Bueno! ¡Si nos baja un poquito la música, vamos! Yo sé que esa es una para... Dijo Sandra, para cortarse el bigote ¡No! Es que a veces nos dejamos... Nos dejamos la barba, nos dejamos el bigote, nos dejamos... Pepe, yo te voy a dar uno acá de consuelo también, uno acá de... Mira, es algo sencillo, pero algo para... Que te puede dar, que te puede servir ¡Gracias a todos ustedes! Y... ¡Bravo! ¡Dentro de una hora seguimos con otra! ¡Otra hora! ¡Una hora más!